La tecnología cada vez nos conecta más fácil. Por eso en Cotel Business Solution tenemos todo lo que necesitas en tecnología para tu negocio, residencia o empresa con los más modernos sistemas telefónicos, intercom, puntos de venta, entre otros. Además, ventas y servicios de los más modernos sistemas de vigilancia en el mercado. Contáctanos hoy, 1-800-98-COTEL o el 212-465-8989. También nos puedes escribir a sales.cotel.com o visita nuestra página web cotel.com. Cotel Business Solution. Conectados con el futuro.